La idea surgió de un grupo de cuatro amigas, de poder hacer algo para sacarle sonrisas a los chicos y bueno, se nos ocurrió juntar peluches, lo empezamos a publicar en las redes sociales hace 15 días más o menos y hay tiempo hasta el 8 para juntarlos. Somos una especie de... yo les digo a las chicas, como todas tenemos dones distintos, hacemos cirugía plástica porque arreglamos los que están más o menos, después pasan al spa donde los lavamos y los ponemos en condiciones para poder darse los a los chicos que son de dos merenderos de acá de Sierra y Parques. Manito Juntas y Jesucristo y los Niños. Hay muchas personas que en su casa tienen estos ositos de pelucho y los tienen en desuso o alguien se los regaló y los tienen en la repisa que pueden colaborar, ¿dónde los pueden dejar? Así es, nos pasó con amigos, nos pasa con la gente que los trae, que dice mi hijo ya no los usa, los tenía guardados en una bolsa de consorcio, en una baulera o me los regaló mi ex y yo no los quiero y los traen, los pueden traer a cualquiera de las dos sucursales de 4M en Italia y Nemesio González y en Ameguino y Alverdi. Gracias. 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 Gracias.